La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los dedos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los dedos, sácalo del ring ¡Luchará! ¡Luchará! ¡Lavante de las caídas! ¡Selvi, selvi, 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 equipo! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Mucha lucha, mucha lucha!